Y ya quiero saludar a nuestro columnista de todos los miércoles, el querido compañero Horacio Robelli, con quien acordamos la semana pasada, después de la inauguración del gasoducto, intentar hacer una nota y dialogar con el compañero Julio De Vido, ex ministro de planificación, que de estas cosas sabe mucho. Horacio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, querido Néstor, a vos, a Federico, a Carlos y a todos los oyentes. Bueno, hoy te debemos el tango porque, pero te ponemos a De Vido, que debe cantar tangos también. Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días a los dos, a Néstor y a Horacio, un gustazo estar con ustedes en la Radio Robelli, un abrazo a toda la audiencia. Este, bueno, a veces lo escucho también a los tangos de Robelli, cuando en la radio mira a ustedes. Sí, a él le gusta mucho los tangos. Julio... Sí, nos gusta el mismo tipo de tangos. Y después te dejo en diálogo con Horacio y también voy a meter la cuchara. El origen de esta nota, de hacerte esta entrevista, es el de... A ver, el día que se estrenó el gasoducto, el 9 de julio, se nombraba y se agradecía a mucha gente. Y yo digo, en algún momento van a nombrar a Julio De Vido, que con este tema de los gasoductos y de las conexiones, este, tuvo mucho que ver en el gobierno de Néstor y Cristina. Me acuerdo el colosal paso de, del canal de ir de Tierra del Fuego, y llegar hasta Tierra del Fuego, y que fue una cosa impresionante y que no se le dio la difusión que se le debería haber dado, porque esa sí que fue una obra de infraestructura impresionante. Pero bueno, ante todo eso, el reconocimiento, que aunque seas el olvidado del 9 de julio, para nosotros es importante nombrarte, y también conocer tu visión de algo que nosotros valoramos mucho en cualquier gobernante, pero en el gobierno de Néstor y Cristina, fue la planificación, que tuviste que llevar adelante vos, porque más allá de errores que se puedan producir, cuando hay planificación, ahí se demuestra que hay un objetivo, que hay un plan, y que hay un proyecto, que desde nuestro punto de vida se inscribe en el nacional y popular. ¿Cómo viviste esa inauguración del gasoducto? Bueno, ante todo, una pequeña reflexión, no parece que pasó hace un año esto, parece que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Por la cantidad de cosas que pasaron, y yo preferí no hablar en esa primera semana, justamente para tomar distancia y ver las cosas como realmente son. En primer lugar, para mí lo lo más valioso es el reconocimiento de mi familia, de mi compañera, esencialmente, y de todos los compañeros y amigos que me llamaron ese día, y me preguntaban sobre el gasoducto, y me hicieron la misma pregunta que vos. Mira, ninguna obra es mala, un caño es un caño, todo está en el uso que vos le des, y para qué utilizar los recursos que están en la punta del caño, y que para nosotros, vos mencionaste el cruce del estrecho de Magallanes, yo todos estos días estuve mencionando el gasoducto Nealoa, que no está terminado todavía, lamentablemente, o sea, si seguimos así, va a estar más rápido terminado el tramo del gasoducto, que en la segunda etapa va a llegar hasta San Jerónimo Norte, por un lado, y hacia el anillo de abastecimiento de Buenos Aires, por el otro, y no vamos a tener terminado el gasoducto Nealoa. En nuestra planificación, siempre lo central apuntaba por la directiva y la dirección política de Néstor, al abastecimiento federal de la Argentina, que todos los argentinos tuvieran la posibilidad de acceder al servicio de gas natural, en un país que tiene gas natural. Cristina, en su discurso en la inauguración, más allá de los olvidos, fue precisa en cuanto al destino que debía tener el fluido, es decir, el desarrollo de la industria nacional y que el pueblo, en sus distintas, digamos, clases sociales o de poder adquisitivo, tuviera acceso al servicio. Durante nuestro gobierno, de 12 años, accedieron al servicio de gas natural 3 millones 159 mil usuarios, lo que significan 12 millones de habitantes. Cada usuario son cuatro, cada colección son cuatro usuarios. Bueno, me preocupa, sí, que pareciera que este es un gasoducto solo para vaca muerta, cuando en realidad Neuquén tiene otros yacimientos convencionales y el, bueno, Chubut también, y este, y Río Negro y Santa Cruz también lo tienen, bueno, ni que hablar de Tierra del Fuego, que tiene las áreas offshore más importantes, la explotación más importante de la Argentina. O sea, yacimientos en el mar, Vega Playa, de Carina Arias, etcétera, etcétera. Ese gasoducto del cruce se hizo para dar la posibilidad a Vega Playa de acceder al territorio nacional, que era volumen muy importante de gas. Sí me preocupa el gasoducto San Jerónimo Norte de San Pablo, me preocupa que nos estén planificando las cinco o seis operadoras de concesionarias, entre comillas, que son formalmente concesionarias, pero actúan como dueños de los yacimientos en Neuquén. Y si estamos hablando de Shell, de PAE, de, bueno, YPF, que juega al mismo ritmo que ellos, de hecho hace unas semanas atrás, que tuvo poca discusión, para mí es un escándalo. Galucho, en una, en una, en una, en una de estas conferencias, donde dice Cristina que se juntan para hablar pelotudeces, bueno, esto no es una pelotudez, dijo de que esperaba que el próximo gobierno no cambiara el staff técnico de YPF, que es el mismo que puso él en su momento, no cambió nada. Y tienen, lamentablemente, hay un control, este, sobre YPF, que realmente se pone trémulo, es decir, vos ves que prácticamente YPF, antiguamente, aumentaba Shell y a veces YPF seguía o no seguía el ritmo del aumento y generaba alguna tensión, por lo menos que evitaba el aumento del precio de los combustibles. Ahora es la que aumenta inicialmente el precio y siempre es YPF. Eso habla la clara que hay un manejo del staff técnico y operativo que la pone al servicio de las otras empresas. Si tomamos las exportaciones de gas a Chile, en el periodo 1994-2004, en donde yo corté, por directiva de Néstor, obviamente, corté las exportaciones, en ese momento, y creo que ahora también, se estaban exportando 20 millones de metros cúbicos diarios. Horacio me va a entender bien y seguramente vos también, porque es, es, da perplejidad ver cómo se hacen las cosas. En la frontera, en aquel momento, el gas lo vendían a dos dólares, el millón de BTU, y en las puertas de Santiago, o sea, el anillo de Santiago, con otro nombre, pero eran las mismas empresas productoras, que en la Argentina lo regalaban en la frontera dos dólares, en Santiago de Chile lo cobraban 29 dólares en millones de BTU. Yo recuerdo que siempre había presiones diplomáticas, contra nosotros que un día vamos a una visita oficial a Chile, y en un reportaje yo lo planté dejarnadamente, a partir de allí el gobierno de Bachelet nunca más insistió con el tema, y ni siquiera Piñera, en su primer gobierno, aunque compartimos nosotros tampoco, porque era un escándalo, un robo a mano armada. O sea, la ganancia, la renta del fluido de un recurso no renovable se daba fuera de las fronteras. Bueno, San Pablo, eso es un peor, porque Chile no es un país industrial. En San Pablo se radica el núcleo duro de toda la industria brasileña, que teóricamente compite en materia automotriz, metamecánica y demás con la industria argentina. Este, bueno, le vamos a vamos a regalar el gas de la misma manera, me pregunto yo. Yo estoy cansado, no cansado, me nutro escuchando Horacio cuando habla de las economías que son solamente agroexportadoras o monoexportadoras de productos primarios, eso genera una enorme concentración de la riqueza mayor de la que tenemos aún va a generar y obviamente miseria, pobreza y también desempleo llegado al momento. Creo que más o menos te digo una semblanza. No, no, una semblanza que me permite, que nos permite, me permite a mí, que no soy un ducho en esto, pero sí que vengo siguiendo la política y la planificación. Este, todo depende, vos podés hacer un caño, podés hacer todo lo que quieras, gasoducto, el asunto es en función de quién está esto, tal como vos lo decís. Pero le damos paso a Horacio. Horacio Robelli, adelante. Bueno, muchas gracias a los dos, querido Julio, siempre es un gusto escucharte, la claridad y la valentía que tenés para actuar cuando trabajaste, cuando fuiste ministro y para hablar ahora sobre, sobre esta renta extraordinaria que sacan los que intermedian con nuestra, con la entraña de nuestros propios recursos. Primero, yo te quería hacer algunas preguntas. La primera pregunta, si me permitís, es ¿por qué se frenó? Vos tenías claramente la idea del gasoducto de este Vaca Muerta en tu gestión. ¿Por qué se frenó en el año 2014? Bueno, varias cosas. El diseño del Vaca Muerta no era exactamente este. Había, se reforzaba a través de luz el nuevo a dos y se direccionaba directamente al anillo de consumo de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, para potenciar todo lo que el primero, segundo, tercer cordón del conurbano y paralelamente sí, teníamos pensado un gasoducto hacia, este, hacia el norte, hacia el anónimo norte, hacia el anónimo norte, en Santa Fe, pero los efectos de potenciar todo el parque industrial metalmecánico de la provincia de Santa Fe y, por supuesto, hacerlo bien a Córdoba. En ningún momento nosotros teníamos la voluntad de exportar gas a nuestros vecinos, ni a Chile, ni a Brasil. Te doy un ejemplo. Cuando nosotros asumimos, nos encontramos con dos paradojas. Teníamos en Salta, no me acuerdo exactamente el punto, pero sobre la cordillera, una central eléctrica que transmitía, digamos, que recibía gas argentino y generaba energía eléctrica para Chile, pero vos sabés que Chile tiene el ciclo del 110 y demás, o sea que no daba la posibilidad de generar para la Argentina. Bueno, nosotros la hicimos de argumenta y con todos los cambios técnicos necesarios, pero lo más ejemplificador, había una central eléctrica en Uruguayana, ubica en donde está Uruguayana, en la turba de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, que recibía gas de la Argentina y generaba energía eléctrica para Brasil. Una cosa que también lo corté inmediatamente. Bueno, también se exporta bajo el río de la plata de un gasoducto que va al Uruguay, pero no se puede comparar la escala económica de Brasil y Chile con Uruguay, que es mucho más chico. O sea, eso impactaba tanto en el consumo interno y por una cuestión de hermandad no portamos en su ministro. Y bueno, el otro tema que me preocupa Horacio y Néstor es lo siguiente. Dice, ¿viste cómo se habla tanto de revertir el flujo de gas hacia Bolivia? ¿Por qué? Porque Bolivia agotó sus yacimientos. Esos yacimientos empezaron a generar en los 70, ¿no es cierto?, en Bolivia, y hasta la recuperación y la civilización de Evo, digamos prácticamente el producto 30 millones de metros cúbicos día, más de lo que nosotros exportamos a Chile, que era un elemento estratégico para la industria de San Pablo, porque Brasil no tiene un metro cúbico de gas, o sea, claramente el gran despegue que tuvo el parque industrial de San Pablo, este, de los 70, en el marco de la dictadura militar brasileña, y las dictaduras, y los dictadursuelos que hubo en Bolivia en toda esa etapa, este, prácticamente, eh, un porcentaje muy importante del crecimiento del parque industrial de los niños y de ahí. Ahora todos dicen, no, vamos a revertir el gasoducto Jonas Urubi, que es el que viene de Bolivia a la Argentina, para mandar gas a Bolivia. A Bolivia el consumo es mínimo de gas, y el gas que le queda a su crecimiento le sirve para tener gas por 50, 100 años más. Eh, o sea, cuando te hablan de revertir el gasoducto a Bolivia, te hablan de mandárselo, ir a el gasoducto que ellos tienen hacia San Pablo nuevamente, que va a ser un negocio importante para el PP de Bolivia, seguramente, eh, muy importante para Brasil y para su desarrollo, y, eh, de alguna manera, enajenante para nuestra economía. Perfecto, si eso te quería preguntar, porque la ministra, Flavia, la ministra, perdón, la secretaria de Energía, Flavia Arroyón, dijo que se había reunido con el ministro de Energía de Bolivia para decir lo que estás haciendo, lo que estás diciendo vos, que ese gasoducto que venía de Bolivia de Argentina, ahora envímos el gas de San Jerónimo, va a ir al noroeste argentino, o sea, el noroeste argentino, va a proveer de gas al noroeste argentino, y ahí va a ir hasta Sacuiva, a Bolivia, y por como decís, el destino final es Brasil, porque Bolivia no necesita... Obviamente. Obviamente. A ver, te hago esta pregunta, Horacio. Bolivia, después de 30 años de ser exportador neto de gas a Brasil y a la Argentina, está sacando el periodo de Evo en donde la reversión económica se produjo esencialmente por la nacionalización del gas. O sea que la primavera económica que tuvo con el MAS en Bolivia, la tuvo gracias a la recuperación de esos yacimientos. Lamentablemente siguieron exportando y el desarrollo industrial boliviano, cuando lo requiera, ya no va a haber más, porque pasó lo mismo acá con Loma de la Lata y vos te acordarás bien de estilo morado, un nacimiento del que misteriosamente dejó de hablarse, que fue de fletar y arruinado de su explotación durante la gestión de Repsol en YPF, que fue mi argumento en el Congreso de la Nación para decir en el momento de la nacionalización de YPF que no había que pagarle un banco a Repsol, no los 5 mil millones de dólares que se le pagaron después, los cuales, si ustedes miran en todos los documentos, en las disposiciones administrativas, no hay una sola firma y inicial de De Vido. Perfecto. Ahí, si me permiten Horacio y Julio, estamos con Julio De Vido y Horacio Robelli en este diálogo a partir de lo que hablamos del gasoducto, pero de la inauguración del gasoducto del 9 de julio, que tuvo un olvido muy grande en Julio De Vido, que no se lo nombró, pero además lo que no se consideró ahí es el proyecto nacional. O sea, ¿para qué se hacen y se inauguran los gasoductos? Y si esto está inscrito en un modelo de vivir con lo nuestro, como siempre dice Horacio Robelli, primero privilegiar el mercado interno y después vamos al exterior. Esto, desde la avidez con la que lo presenta el Ministro de Economía y su secretaria, Rollón, es la exportación, esta desesperación por obtener dólares, que es lo mismo, y lo voy a llevar al tema del Paraná, esto está pensado desde las grandes empresas multinacionales, no desde los Estados Nación Boliviano, Argentino, Uruguayo o Brasileño, sino de las mismas empresas multinacionales, que son las que, vía medios de comunicación, Poder Judicial, terminan mandando en cana a aquellos funcionarios, como Julio, que pelean esto desde su convicción. Y lo digo no porque sea amigo de Julio de Vido, casi ni lo conozco, pero desde el primer día que escuché una declaración de Julio, cuando Néstor lo nombra, dijo acá hay que volver a nacionalizar todo nuestro patrimonio que tiene que ver con el petróleo, con la energía fundamentalmente. Y desde ese día creo que lo condenaron a Julio, que terminó preso y además perdiendo o soltándole la mano toda la alianza que se sostuvo gracias a ese proyecto de planificación, que no bancó Néstor, pero que tiene gente como Julio, no que debería ser presidente. Si hubieran promocionado todas las cosas que hizo Julio, pero le sobraba para ser presidente o ocupar el cargo que quisiera. Pero lo castigaron desde el principio a Julio y fue sistemático y yo que trabajé en la Secretaría de Medio sé cómo se llevó adelante todo ese proceso contra Julio de Vido. Por eso esta nota que nos quedan diez minutos y la vamos a seguir aprovechando tenía esa significación. No se pueden hacer estas cosas de que bueno, ahora vino, hizo todo en cinco minutos. No, no, no. Acá hay todo un trabajo y el asunto y la diferencia de estos dos modelos es cuando se piensa desde el Estado-Nación argentino o se piensa desde las multinacionales. Julio. Sí, mirá, lo que pasa es que el problema no es solo el ataque a Vido, porque en definitiva eso no sería demasiado trascendente. El problema es que lo que se atacó es la planificación. Vos fijate que yo dije un plan de desarrollo estratégico consensuado con todos los estados federales que no fue tenido en cuenta por este gobierno. El Ministerio de Planificación no fue rehabilitado. Escucho por ahí que cuando le preguntan al candidato, a más y demás, cuál es el plan de gobierno, me dicen, no, es decirle chavo al fondo. No, no, eso no es un plan de gobierno. Si no hay planificación estratégica de la infraestructura, de la propia economía, del desarrollo industrial, sino recuperación del Estado de protagonismo y la iniciativa en el comercio exterior y una recuperación del servicio, de todos los servicios energéticos, de todos los productos no renovables, petróleo y gas, esencialmente, no salimos más, claramente. Hay otra cosa en estos días que se está también y creo que hay que mirarla con mucha, mucha atención, que es el vencimiento de las construcciones del complejo hidroeléctrico Chocón, Cerro Colorado, Pira del Águila, Planicia de Banderita, Barriales, que se vencen todas en el curso del próximo año y que todas, al igual que en el Novia, con la excusa que los argentinos no estamos en condiciones de manejar con el mismo argumento, digamos, con un argumento ineficientista que se opone al otro asistente de la derecha que dice que hay que hacerlo todo en el sector privado, esas empresas son de la provincia de Neuquén y de Río Negro. Y con la asistencia nacional y la coordinación y todo hecho de consumo, de común acuerdo, tal como dice la Constitución del 94, es casi lo único que estoy de acuerdo que los recursos naturales hayan vuelto a las provincias como una manera, y me consta en el espíritu de los constituyentes, de preservar los recursos del proceso de enajenador y de saqueo que lleva el neoliberalismo por etapas. O sea, acá hay que tener en cuenta que tiene que volver a haber un ministerio de planificación, no es espaldasada del Secretaría de Planeamiento Estratégico de Octava Vélez, que en realidad parecía más una dependencia del Departamento de Estado que del Estado Argentino, y que se habla a las claras, todos los parates que tuvieron todos los contratos que se habían firmado con China por la represión de la eléctrica, por las centrales nucleares, con Rusia por una central nuclear también, fueron todos paralizados por esa Secretaría. O sea, es mentira que no se planificó. Se planificó, se planificó acá sobre la base de que cuando no planifica el Estado Nacional, planifica el poder estimulico, imperial, dominante, en este caso, no hace falta más que mirar al norte para darse cuenta a dónde está. Respecto al olvido de mi nombre y demás en el acto, debo decirte que hubo en esa circunstancia una nueva situación casi de entrega, porque vos fijate que el acto fue prácticamente contemporáneo del spot de Burris donde me pone a mí como emblema de la corrupción. O sea, Burris me plantea como esquema de la corrupción y estos tipos ni siquiera mencionan que por lo menos la idea de evacuar el edad de Vaca Muerta, más allá de la traza del caño, fue planificada por planificación, cosa que fue inclusive aceptada por el mismo Macri, donde él no dice que no había planificación. Lo que dijo Macri claramente es que el gran no estaba, cosa que en parte era cierto, estaba bajo tierra, pero no estaba disponible para el caño y por lo tanto en su mentalidad ultraprivatista y de defensa de los intereses de las grandes empresas, obviamente era prematuro hacer el caño. Vos fijate cuando tuvieron el gas disponible, como las cinco grandes que están allí, las que están de nombre de Shell, Pae, Vista Hoy, que es el que comanda todo Galuchio, como se apuraron y le hicieron en el tiempo récord. ¿Para qué? Para vender el gas a Brasil, vendernos en dólares y cobrarnos en dólares a cada vez. Dicen, no, si a mí Brasil me lo paga tanto en dólares y acaban de lo mismo. Es la seguridad jurídica de la que nos hablan, es esa. La Secretaría de Energía, cuando habla de prorrogar las concesiones de estas versuras y de las empresas hidroeléctricas, de que las tarifas están atrasadas, es sistemática en su discurso, porque no tienen una clara noción del rol socioeconómico que deben tener las tarifas en función del proceso de desarrollo, inclusión social y la distribución del ingreso que debe tener un Estado peronista. Así que, y la otra paradoja es que el otro día, bueno, cuando se inauguró el simulador, eran 15 años de recuperación de Aerolínea, bueno, Aerolínea la recuperó el equipo del Ministerio de Planificación. Nosotros fuimos a dar la cara y a hablar con el gallego, estamos sentados ahí, decimos que tenía que ir, como hicimos en YPF. Bueno, entonces, claramente, estos olvidos son casi hermanos de la entrega que sufrió Julio De Vido el día de su desafuero. Son cómplices y funcionales a las políticas de otra derecha. Es mentira que con mis críticas soy funcionales a la derecha. Ellos son funcionales a la derecha no reivindicando lo que se hizo en la década ganada y diciendo en su momento que habían vuelto para ser mejores y está demostrado que lo único que han vuelto es para, de alguna manera, cubierta o encubiertamente, seguir entregando los recursos nacionales. Julio, nos queda y Horacio, nos quedan dos minutos nomás. Yo lamento, me gustaría tener todo el día para seguir charlando, pero lo importante, por lo menos... Y bueno, hagamos un bis, cuando quieras, hacemos un bis. Hacemos un bis, hacemos un bis. Es la diferencia de dónde se piensan las políticas. O se piensan desde el Estado-Nación y el Gobierno, o se piensan desde las multinacionales. Horacio. Y yo rápidamente, corroborando lo que dice Julio De Vido, no sé quién para decirle, pero que tiene toda la razón. El caso de Techín. Techín no solamente ha hecho negocio comprando el laminado de Usimina. Lo arman acá, lo arman en lo que era la ex-Canditela en Valentina del Gina, que ellos reutilizaron, Tenal y Siat. Contrató 300 trabajadores, cargaron 14.000 viajes en camión, con caños que pesan una tonelada y media, y dejó a los 300 trabajadores en la calle. Los contactó para esto... Obviamente, porque no hay... porque no es una obra de base de desarrollo. Es una obra extractiva, netamente. El extractivismo hace... Oye, traigo mañana te dejo en la calle. ¿Y esto es lo que pasó? El negocio de ellos no es construir el caño. El negocio de ellos es vendernos el gas. Acá, al mismo valor. El dólar es el que lo van a vender a la industria de San Pablo. Ese es el negocio. Por eso están tan apurados. Y por eso, la diferencia de modelo no es entre Bullrich, Macri y lo que plantea Sergio Massa, sino lo que se planteó durante el kirchnerismo, con Julio De Vido, Néstor Kirchner, la propia Cristina, y lo que se está planteando ahora, que es conseguir dólares a cualquier costo. Se nos terminó el programa. Para pagar una deuda de furia. Porque no es para construir hospitales. Es para pagar una deuda de furia. No, no. Además, eso... Una deuda que se robó. Por eso, nosotros venimos a reivindicar este otro modelo, que es el modelo nacional. Lo hacemos todos los miércoles con Horacio y con cada uno de los columnistas. Acá hay una pregunta, la voy a leer por respecto al oyente. Dice, buen día, pregunte por favor a Horacio y Julio qué posición tienen respecto al candidato de unidad de la embajada para varios, incluyéndome, y Grabois, en general, y respecto a los presos políticos. Carlos Allen, dicen esto. Yo creo que quedó respondido a lo largo de esta media hora. No nos vamos a extender más. Julio, te tengo que agradecer y pedirte disculpas, porque el tiempo es corto y hubiéramos querido extendernos mucho más, porque esto es lo que tenemos que saber para dar la pelea. Y no que con estas declaraciones le hacemos el caldo gordo a la derecha. Todo lo contrario. Un abrazo, Julio, a vos y para Lali Minicelli. Muchísimas gracias. Gracias. Les mando un beso a ella y un abrazo grande yo a los dos. Muchas gracias. Muy bien. Horacio, gracias por abrir tu espacio. A contar solamente un segundo. Fue el gobierno que más obras públicas realizó en menos tiempo. Es así. Pero además planificadas y pensadas desde el Estado, no a favor de las empresas. Un abrazo grande, Horacio. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.